El cerdo está completamente entero, solamente las costillas se mantienen, pero nada más de huesito. Después se salen y se ponen en las parrillitas. El cerdo está en las parrillitas. El cerdo está en las parrillitas. Bueno, ahora pasamos a otra estación más, que es el chancho al palo. Tenemos uno de los expertos, don Carlos Ramírez. Él nos va a comentar un poquito en qué consiste el chanchito. Bueno, el chancho al palo es un plato que ya más o menos estamos alrededor de 7 años. El chancho se conoció aquí en el Perú. Nosotros, la familia, siempre lo hemos preparado hace 20 años atrás. Pero a raíz de las ferias de Mixtura se ha programado. El chancho se estaba haciendo popular aquí en Lima. En Lima y no solamente en Lima, sino en todo el país, internacional y casi mundial. Sí, hemos tenido la oportunidad de ir a Nueva York, estamos en Miami también para disfrutar este potaje. Y para que el público cada día más acude para ver. Es algo fuera de lo común la forma de preparar todo. Como ustedes ven, no tiene únicamente con brasa, con todo, que se demora unas 3, 3 horas y media más o menos en la cocción. ¿Usa algún tipo de madera que vemos acá distinta? Claro, esta madera es, estamos acá, el eucalipto y el naranjo. Ya, perfecto. Son una madera muy fuerte y también no sale mucho humo. Y eso es lo indispensable de acá. Entonces, la distancia es adecuada, ¿para qué? Para que la carne se pueda cocinar mejor y el pellejito todito sale bien crocante. A raíz de que con esa calor elimina todita la grasa. La grasa, claro. Así es. ¿Solamente sal? Solamente sal. ¿Sin marinada ni nada? Cuando comenzamos, lo marinamos con diferentes formas. Pero al final es nosotros ya la última, la última que estamos haciéndolo con sal nada más, que sale mejor. Voy a hacer un seco. Un seco. Eso estamos acá, estamos, este, el chancho, que lo estamos abriendo para poderlo poner en la parrilla. Y aquí lo salamos. Acá estamos sacando ya, y ya está completamente cocido. ¿No? Como ustedes ven, saquen el cuerito para que aprecie. Ajá. ¿Ves? Es un manjar, no tiene nada de grasa. Ustedes pueden creer que tiene mucha grasa pero está casi todo eliminado. Una crocancia increíble y un sabor muy bueno. Así es, así es. Muy, muy bueno. Es un machete, ¿no? Sí. Un machete, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ustedes! ¡Y los invitamos también para eleitar este plato! ¡Vamos a estar hasta el otro domingo! ¡Estamos acá en Mistura! ¡De lo contrario, los espero en el restaurante en Puente Piedra y en Chacamata! ¡Gracias!